Bismar López y Adalit Rocha, ambos de 13 años, perdieron la vida el día martes tras caer de una balsa en la represa de Corani. Los jóvenes ingresaron al Espejo de Agua al promediar las 18.30 con una red para pescar truchas y ganar con la venta algunos pesos extras. Las represas de Corani, que dos menores habrían ingresado al mismo en una lancha, en la cual perdieron el equilibrio y cayeron. Adentro de la represa, los mismos han perdido la vida en el lugar a causa de la sumersión de la cual han sido víctimas. Los cuerpos de los menores fueron recuperados por los comunarios. Pero los comunarios, ellos también han empezado a trabajar, a colaborar y han logrado recuperar los cadáveres hasta las 10 de la noche. Si ya teníamos otros cadáveres de los menores, la FELCC se desacaba, se ha constituido también al lugar para hacer el levantamiento legal, pero ha habido la oposición de los comunarios que no han permitido que se haga ningún tipo de acción. Los niños eran estudiantes y pertenecían a la comunidad de cruce montañas de Colomi. Les informó Inés Antezana y Jonathan Molina para Villala Televisión.